Música 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 Y habló Conmigo y la digo Y hasta conmigo Cuando me meto en mi cuarto Y habló conmigo Y que hoy la digo Que me parece Ay, esa mentira Lo que tú Haces conmigo Ay, que mentira Me parece Lo que tú Haces conmigo La tierra que venerá La tierra que venerá Yo ya te he dicho que a mi madre La tiene que verá Como a la villa de intercambio Que está puesta en el altar Como a la villa de intercambio De la puerta en el altar Como a la villa de intercambio Música 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 ¡Gracias! 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 Andamos pidiendo a buscadera para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echas flores al Jesús de la agonía. Cantar de la tierra mía, que la fe de mí no lloré. Cantar de la tierra mía. Cantar de la tierra mía, que la fe de mí no lloré. Cantar de la tierra mía. Cantar de la tierra mía. Cantar de la tierra mía. No eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero. Cantar de la tierra mía. 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 Candela, encendida, lucero y a mí, lucero y a mí, lucero y a mí. Ay, Dios te salve, divino lucero, rosal tempranero, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. ¡Ale, Dios te salve! Eres mi Virgen y no te pesa, eres mi Virgen y no te pesa. Que yo te voy a coronar, de clave de la cabeza. Que yo te voy a coronar, que de clave de la cabeza. Ay, Dios te vuelve, guitarra, maría, candela, encendida, de mayo y a mí, de mayo y a mí. De mayo y a mí, de mayo y a mí, de mayo y a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!